Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión formativa que tenemos en la red PAN, la red andaluza de cuidados paliativos, donde en esta ocasión contamos con dos invitados de lujo también, que son Marina Martín Zamorano y Eduardo Segura Fernández. Ellos van a hablar del abordaje práctico de pacientes en cuidados paliativos con abuso o mal uso de opioides de acción rápida. Una breve presentación porque podría extenderme mucho, pero Marina es médica de la Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Eduardo es médico también, en este caso del equipo de soporte de cuidados paliativos del mismo hospital del Puerta del Mar de Cádiz. Ambos son especialistas en medicina interna y máster en cuidados paliativos y colaboran desde hace tiempo y habitualmente en la formación tanto de grado como de posgrado. También trabajan en los grupos de trabajo, también participan en los grupos de trabajo que tenemos en Andalucía y Eduardo lleva desde el 2001 trabajando en la Unidad de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios y Marina desde el 2007. O sea que tiene una amplísima experiencia y la van a compartir con nosotras. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana y bueno, os doy la palabra cuando queráis. Gracias. Gracias, María. Bueno, buenos días. Tradicionalmente habréis oído que los pacientes con cáncer o un dolor oncológico pues no podían hacerse adictos al tema de la morfina, aunque ese era un miedo que existía tradicionalmente. A finales de los años 90, principios de los años 2000, hubo una corriente de tratamiento del dolor, no solo ya el dolor oncológico sino incluso el no oncológico con opioides, pues basándose en una premisa bastante lógica a priori, ¿no? Si una persona tiene dolor, da igual cuál sea su patología, que puede ser una patología crónica, pero que le va a producir un dolor importante y que le va a limitar la vida. Tanto derecho podía tener esa persona a ser tratada con opioides como un paciente con dolor oncológico. El problema es que a partir del año 2006 el Servicio de Salud Nacional de los Estados Unidos comenzó a detectar un aumento de las muertes en la causa era el uso de opioides que habían sido prescritos por médicos, sobre todo, sobre todo era en pacientes con dolor crónico no oncológico. Pero claro, aquí vieron que era tan importante el número de muertes que era la primera causa por muertes farmacológicas, pero es que además había superado incluso al número de muertes que se producían en personas que usaban drogas ilegales, es decir, los que se pinchaban heroína, pues ahora ya morían más gente por opioides prescritos por médicos que pacientes que se pinchaban heroína. Esto produjo un shock allí a nivel de Estados Unidos y empezaron a tomar medidas como endurecer las formas que había de prescribir opioides. Hubo un mayor control. Se hizo un registro nacional en el cual cada vez que un médico prescribió un opioide ya salía algo parecido a lo que tenemos nosotros con el control de medicación que tenemos ahora en Andalucía, ¿no? Que cuando tú metes un medicamento, pues en cualquier farmacia ya saben quién lo ha prescrito, a la dosis que se ha prescrito y por el tiempo que se ha prescrito. Entonces ya a partir del año 2012 empezaron a ver cómo bajaba esta curva. Pero claro, así seguía planteándose el problema. El mayor número de estas muertes eran pacientes que estaban en tratamiento por opioides por dolor no oncológico. ¿Y qué pasaba por los que recibían opioides por dolor no oncológico? ¿Se producían muertes? ¿Se producían cuadros de adicciones? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar comentaros aquí en esta presentación, ¿no? Bueno, pues en la literatura médica se ha acuñado un término relativamente reciente que es el de conductas aberrantes al uso de opioides. Este es un concepto muy amplio que incluye cualquier conducta que refleja un uso inadecuado de opioides y entendemos por uso inadecuado cualquier uso que está fuera de prescripción, ¿vale? Entonces, en este término engloba varios términos como el término mal uso, abuso, adicción o desvío. Entendemos por mal uso, el término en inglés, por lo que veis en la literatura es misius, que es el uso de un opioide con una intención terapéutica diferente a la indicada, ya sea con intención o no, o sin efectos adversos para el paciente. Esto tradicionalmente sería ese paciente que está en tratamiento por dolor que cuando se va a acostar se toma un rescate para poder dormir, sería un ejemplo. Otro término sería el abuso del inglés abuse, que sería el uso intencionado de un opioide prescrito o no prescrito, con una finalidad no médica. Este sería el típico caso del paciente que se toma el opioide pues para evadirse, para quedarse dormido, atontado, pero no por el dolor. El tercer término sería adicción, que este sí lo conocéis, es el paciente que busca un uso de un medicamento de forma compulsiva, con un uso continuado y que tiene una ansiedad por obtener el fármaco. Es el que pide por y para ese medicamento. Y por último estaría el término desvío, que en inglés usan el término diversión y que incluso en castellano muchas veces hemos visto, puesto como diversión. El problema es que diversión aquí suena a otra cosa, ¿no? Quizás el término más correcto es este, de desvío. Es el paciente que tiene opioides a su disposición por su enfermedad y bien se lo deja a otro familiar, le pasa una pastilla porque está con mucho dolor o que incluso llega a vender estos medicamentos para obtener un beneficio económico. ¿Quiénes son las personas más propensas a caer en alguno de estos cuadros? Pues bien, se han hecho una serie de estudios y como veis aquí, son personas que habitualmente ya están abusando por sustancia, ¿no? Se relaciona con personas que usan alcohol, cocaína, estupefacientes. Incluso, incluso, no ya con un uso de medicamentos, sino incluso la ludopatía como adicción, pues también predispone a caer en estos cuadros, ¿no? También el que hayan tenido familiares de primer grado, que hayan sido consumidores bien de alcohol o de estupefacientes. Se ve que hay una mayor tendencia en personas que han sido víctimas de abusos en su juventud. Los pacientes jóvenes tienen una mayor predisposición a personas mayores, personas con fibromialgia, aquellos que tienen intolerancia psicológica al distrés y en aquellos que ya han usado previamente opioides, aunque haya sido para un dolor no oncológico. Y ciertos ambientes y culturas como la estadounidense, en la que hay una cierta tendencia pro-adictiva. Porque cuando intentamos manejar un dolor, vale también para el dolor no oncológico, pero vamos a hacer el dolor no oncológico, tenemos que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio entre la analgesia, que pretendemos conseguir, que ese alivio te permita realizar tus actividades de la vida diaria con normalidad, pero hay que buscar que no aparezcan efectos adversos que puedan limitar la vida y, por supuesto, buscar que no aparezcan conductas adentrantes asociadas. Vamos ahora a presentar los casos, son solo cuatro casos, ¿vale? Y le doy el paso a Marina, que va a presentar el primero. Hola, nosotros hemos querido recoger cuatro casos de distintos comportamientos de conductas adentrantes, como los que nos ha estado explicando ahora Eduardo, y nos vamos a centrar fundamentalmente en estos casos en el dolor. Estos pacientes tenían también otros síntomas y también se hizo conflicto sintomático de esos otros síntomas que presentaban, pero hemos querido centrarnos en el dolor y en el tratamiento del dolor para poder diferenciar estos tipos de conductas adentrantes. El primer caso que os presento es un varón de 38 años. Este chico era fumador desde los 12 años de tabaco y carnalis y bebía normalmente un litro de cerveza al día, eso es lo que nos contaba. Había sido adicto a drogas por día para enterar y ahora mismo estaba en tratamiento sustitutivo con metadona. Tenía escaso soporte familiar, no tenía padres, una hija con una pareja con la que no tenía relación y unos hermanos que lo visitaban de vez en cuando. Estaba diagnosticado cuando nosotros lo conocemos, hacía ocho meses, de una adenocarcinoma de pulmón con metastasis óseas a nivel costal derecho, a nivel de ese dolor costal en donde se había hecho el diagnóstico y también tenía metastasis óseas en la pala ilíaca derecha y a nivel cerebral. Había recibido tratamiento con quimioterapia, y radioterapia paliativa a nivel de cráneo y en la masa costal derecha que era lo que más le dio. Ingresa en oncología por dolor costal derecho, que no está controlado. Este dolor empeora con la estiración y también con los movimientos. No había mejorado con la radioterapia que se le había puesto ni la analgésia pautada. Cuando nosotros lo vemos, está en tratamiento con fentanilo en parches, 37 y medio, aunque cuando lo exploro por primera vez, pues tenía cuatro parches de 12 miligramos por su espalda. No sabemos cuánto llegaba a ponerse. También tenía metadona de 20 miligramos, que era la dosis que tenía descrita por el Centro Periférico de Drogodependientes. De esa metasona, 8 miligramos en el desayuno, prescrito por la lesión cerebral. Y como ansiolítico, tomaba el brazo LAM, un miligramo en desayuno y almuerzo, y dos antes de acostarse. En este ingreso se repiten las pruebas radiológicas para revaluar su enfermedad, y se nota que se detecta un aumento de tamaño de la lesión pulmonar conocida y de las adenopatías y gliomédias cínicas. Ha crecido también la lesión del sexto arco costal derecho, la que más le dolía. Tenía derrame pleural derecho loculado de nueva aparición y un nódulo cavitado en el lóbulo superior derecho y sugestivo de metástasis. Tenía un halo hepática compatible con metástasis y la lesión cerebral y la de la pala ilíaca derecha estaban estables. Es valorado por oncología, se descarta el piema de ese derrame pleural y se decide, también el paciente lo decide así, no continuar tratamiento quimioterápico y se deriva a nuestra audiencia. Nosotros cuando lo valoramos, detectamos o diagnosticamos que tiene un dolor difícil, porque es un dolor con componente neuropático, que es irductivo en una persona con un componente adictivo y con un distrés psicológico y con un nivel cognitivo normal. Entonces decidimos que lo mejor para él debe ser aumentar la dosis de metadona y reducir progresivamente el centanil. Le añadimos pregabalina y usamos inicialmente como rescate metamizol intravenoso que además le cedía el dolor, usando solamente ocasionalmente de ketoprofeno, si el norotil no era suficiente. Cuando se controla el dolor, el paciente no tiene dónde irse y se le solicita a través de trabajadoras sociales, un centro que se ha adaptado a él y mientras nos conceden ese centro se decide derivarlo a un hospital concertado de nuestra provincia, eso fue un hospital de Jerez. Cuando se va al alta, el paciente tiene el dolor controlado con metadona 50 miligramos en el desayuno, la pregabalina 75 para 12, el alprazolam seguía tomando 1,1,2 y el corticoide 4 miligramos que lo dábamos en dos tomas. Así se va y dos meses después nos trasladan a ese paciente desde el mismo centro concertado, sigue pendiente de un centro donde lo puedan cuidar y el paciente pues dice que sus familiares están aquí en Cádiz y prefiere estar en nuestra unidad y vuelve. Cuando vuelve, tiene mal control del dolor y de la ansiedad, le han aumentado la metadona, da 50 por la mañana y 30 por la noche, la lírica también a 150 por la noche, le han añadido una proseno cada 12 horas, el corticoide sigue la misma dosis, el metamizol se lo dan ya pautado cada 6 horas y como rescate le han prescrito fentanilo, película bucal, 800 microgramos, que creo, voy a decir la marca que es Breckin porque creo que es el único que hay, pues esos parchecitos que se ponían dentro de la boca para absorberlo en la boca o sabrá. Cuando nosotros lo vemos, intentamos subirle la dosis de metadona de nuevo y limitar el consumo de estos fentanilos de acción rápida a cuatro diarios. Pese a ello, el paciente se muestra pues muy demandante de ansiolíticos y fentanilos de acción rápida durante las tardes y las noches fundamentalmente que no estábamos nosotros y nunca recibe buen control del dolor. En esta situación de ansiedad y de demanda de medicación empieza a salir a la calle y con frecuencia pues no está en su habitación. Una mañana sí está en la habitación pero está tirado en el suelo con bajo nivel de conciencia y pupila miótica. En su habitación se encuentran muchos comprimidos de medicamentos que nosotros no habíamos recetado. Sebre 2 de 20, transidium de 50, metadona de 40. El paciente una vez que mejora de esta situación pues reconoce haber estado intercambiando las películas subliguales de fentanilo 800 y la metadona que le habíamos ido aumentando por otros tóxicos y estupefacientes. Informamos a sus hermanos que venían muy poco a verlo al jefe de la unidad y a la dirección del hospital pues ya que era muy difícil controlar el que salieran se escapaba incluso por el sótano del hospital y teníamos por su seguridad. Intentan la familia pues empezar a estar más tiempo con él y cuando toma la medicación pues la enfermera la tiene que tomar delante de la enfermería alimentarse hidratarse adecuadamente y en esos momentos si notamos que el dolor está controlado cuando se toma bien la medicación. En esta situación en la que estábamos el déficit del motor del hemicuerpo izquierdo empieza a progresar y vemos que la metadona no puede caminar y progresivamente pues aparece un deterioro clínico y hay insuficiencia de respiración. Se sigue saliendo a la calle en silla de ruedas con sus hermanos que ahora lo acompaña. Creo que hay por ahí un micrófono abierto. Perdón. Él empeora y es en ese momento cuando aparece la disnea y él sigue saliendo a la calle fundamentalmente a fumar y sus hermanos lo llevan en silla de ruedas a veces incluso con oxígeno pese a que le advertimos que no es el primer oxígeno que puede explotar y entonces es cuando nos conceden un centro cuatro meses después de que lo hubiéramos solicitado. El paciente entonces ya se encuentra con insuficiencia respiratoria terminal decidimos que no se escandade. El dolor si está controlado como se habla pasa muchas veces cuando aparece un síntoma peor pues el dolor se controla. Ahora tenía disnea y de acuerdo con la planificación de sus voluntades vitales se decide sedación paliativa por disnea reemplazar. Esta sedación pues resultó difícil como nos imaginábamos y la realizamos con un propofol al 2% finalmente. Este caso queríamos contároslo porque es una conducta aberrante a opioides pues del tipo de río que yo os comentaba antes Eduardo el tipo de diversión en inglés pero que nosotros lo decimos desvío como llevaba la medicación pues llegó a traficar con la medicación que nosotros le dábamos para conseguir otro tipo de tóxicos y eso por esta ciencia. El siguiente caso es el de un varón de 56 años que no tenía ni hábitos tóxicos previos diabético tipo 2 hipertenso con una cardiopatía hipertensiva y que ya desde hace años que estaba diagnosticado de un síndrome ansioso depresivo y de un síndrome obsesivo compulsivo. Bueno pues este este hombre había debutado 18 meses antes en el que se le diagnostica una venocardinoma de páncreas con metanasis hepática hasta el diagnóstico por lo cual ya no es tratamiento quirúrgico el que debes definir y ahí empieza tratamiento con quimioterapia. A lo largo de estos 18 meses había ido progresando la enfermedad a nivel hepático y actualmente cuando ingresa pues está en tercera línea de tratamiento. Por el dolor aparte del tratamiento farmacológico también se le había administrado rabioterapia sobre el hecho pancreático e incluso había sido sometido a otros tratamientos que luego hablamos. La cuestión es que acude un día a urgencias porque lleva un tiempo vomitando tras ingesta y se le realiza un track allí en urgencia y se descubre que tiene un cuadro de obstrucción intestinal por infiltración duomenal del tumor. Paralelamente a este cuadro pues refiere un aumento del dolor a nivel hipigártico y lumbar para el cual estaba realizando el tratamiento con tapentadol a dosis de 250 miligramos cada 12 horas gabapentina 300 miligramos cada 12 horas y paracetamol un gramo que alternaba con un comprimido de metamisol de 575 cada 8 horas. Además de esto estaba tomando entre 8 y 10 rescates de un gestanilo surlingual a dosis de 133 de 200 o de 300 microgramos. Fijaros todo lo que tenía a su disposición. El paciente además presentó un estado de ansiedad muy importante y de la habilidad emocional y angustia. Para esto ya estaba en tratamiento por su psiquiatra con citalopran 20 miligramos cada 12 horas y al plazo de antretar miligramos cada 12 horas. Decía que ya previamente tres meses antes se había tratado por la clica del dolor que le habían hecho una radiofrecuencia a nivel de los nervios plánicos derechos a nivel T11 y T12. El paciente reconocía que este procedimiento le había mejorado el dolor y de hecho estaba citado para realizar la misma técnica pero los nervios del lado izquierdo. Sin embargo el paciente prefería que tenía tal grado de ansiedad cuando iba a someterse al procedimiento que él prefería no someterse y aguantar el dolor. Recordad que el hombre tenía unos antecedentes psiquiátricos importantes y la familia nos decía que el paciente tenía pánico a quedarse solo en la habitación que tenía un miedo atroz a la muerte y que todo esto le generaba más ansiedad que le aumentaba el dolor. Este paciente reconocía que todos esos rescates de fentanilo que tomaba entre 8 y 10 pues los tomaba porque después de tomarlos se encontraba a gusto y tenía una sensación placentera. Además el paciente nos solicita que no se le informe del resultado de las pruebas ni de las modificaciones de tratamiento y que si hay que tomar decisiones que las tome su familia ya que él si recibe cualquier información que sea negativa aumenta su nivel de ansiedad. Bueno pues ingresamos a este paciente y aunque hemos dicho que tenía una obstrucción intestinal no era una obstrucción completa ¿vale? Con lo cual lo que hacemos es retirarle el tratamiento que realiza con tapetadol centanilo e iniciamos metadona por vía oral. Iniciamos una dosis de 5 miligramos cada 8 horas y para rescatar en vez de usar un opioide de acción inmediata porque usamos la metadona que tiene una acción más progresiva prolongada y más lenta a dosis de 2,5 miligramos. Como la metadona tiene muchas interacciones farmacológicas tuvimos que retirar el citadoprán que él tomaba y poner fluoxetina como antidepresivo que no tiene estas interacciones. Se le dejó pautado el alfrazolán pero el alfrazolán normal no es retado a dosis de un miligramos cada 8 horas y si en algún momento presentaba ansiedad podía tomar un miligramos. Se realiza de todas formas una interconsulta con psiquiatría para ajuste de tratamiento. El psiquiatra está de acuerdo con todos los diagnósticos previos que ya tenía y además añade que este paciente tenía una personalidad dependiente lo cual cuadra con el hecho de que quisiera que fuese su familia la que tomara las decisiones y no es. Pero decidió que el tratamiento estaba bien ajustado y que no necesitaba modificación por su parte. Iniciamos una nutrición para enterar total porque el paciente estaba bastante desnutrido y se le deja suplementos orales los batidos que el paciente toleró perfectamente. La evolución es favorable a las 24 horas de estar ingresado pues el paciente se refiere que ha mejorado el dolor de forma importante y de hecho solo ha precisado tres rescates a lo largo de las 24 horas. Pero por otra parte nos reconoce que echa de menos el efecto que le provocaba el fentanilo sublingual. Respecto a su ansiedad pues aparte del tratamiento prescrito una o dos veces al día precisa rescate de alcazolam y unos días más tarde pues conseguimos que se le coloque una prótesis subodenal con lo cual recupera el tránsito intestinal se puede alimentar normalmente y podemos retirar la nutrición para enterar la salud. En esos días en el bice que la colocación de la prótesis va con algo más de dolor que tenemos que ajustar la dosis y al final conseguimos estabilizarlo con una vasis de metadona de 10 mg cada 8 horas asociando pregabalina en 75 cada 12 horas y metanisol 2 gramos cada 8 horas por día oral y permitimos los rescates de metadona de 2,5 mg si tiene dolor siendo al alta la situación que solo precisaba entre 1 y 2 rescates al día mantenemos la fluoxetina y el alcazolam para su trastorno psiquiátrico y el alcazolam un miligramos que se dio un almuerzo y se le había subido a 2 mg en cena permitimos también un rescate de 1 mg de alcazolam sublingual si presenta ansiedad y el alta también con esta precisamente 1 y 2 rescates al día 15 días después del alta el paciente comienza con histelicia con progresión de la por progresión de la metastasis hepática y a las 2 semanas de iniciar la histelicia su estado se deteriora y ha tenido que sedar por un equipo de paliáticos de Puerto Real después donde estaba viviendo este hombre en estos días tuvieron que sedarlo por un cuadro de delirium y falleció en su domicilio acompañado por su familia y tranquilo este caso sería un caso de conducta de la antipioide y en el que hablaríamos de abuso este paciente tomaba los centenilos para evadirse pues ahora voy a seguir yo con un tercer caso este es más cortito porque estuvo menos tiempo con nosotros pero también tenía una conducta aberrante es un Luis un varón de 53 años fumador en sus antecedentes constaba el haber sido toxicómano pero no tenía tratamiento sustitutivo con metadona ni con fármaco tenía una diabetes mérito tipo 2 complicada con retinopatía y arteriopatía tiene una leucemia aguda es secundaria una leucemia mieloide crónica y está en situación de refractariedad su síntoma fundamental lo había sido hasta ahora el dolor óseo y para ese dolor le trataban era un dolor generalizado y lo trataban con centenillo trasdérmico de 50 en parche y los rescates de 400 o 600 que utilizaban según el dolor ingresa en nuestro hospital por fiebre bueno lo trae su familia porque ha tenido fiebre porque lleva varias semanas que no come que pierde peso y en esta ocasión además tiene bajo nivel de conciencia decían que por el mal control del dolor y que sobre todo había tenido mucha ansiedad los días previos había estado tomando hasta 5 y 6 rescates de ACIC 600 en observación de urgencia despierta con alosone y se inicia tratamiento antibiótico es valorado entonces por hematología y se decide suspender la quimioterapia por la situación de refractariedad que hemos comentado y pasó nuestra unidad cuando lo valoramos además del dolor llama la atención una intensa ansiedad y una angustia vital en relación por la progresión que tenía de la enfermedad y el paciente era consciente de su situación y de su pronóstico y tenía mucho insomnio por miedo a no despertarse en esta situación y dado los antecedentes que había tenido de abuso de opioides decidimos rotarle a metadona metadona de 5 miligramos cada 8 horas y rescates igual que en el caso anterior con 2,5 miligramos de metadona por la noche le dejamos un comprimido de midazolam de 7 y medio para dormir y recibió apoyo del equipo psicosocial en estos días pues se consiguió un buen control de dolor fue rápido había días que no necesito ningún rescate y llegamos a necesitar como máximo dos rescates de metadona de 2,5 y mejoró la ansiedad alguna vez llamaba de noche porque precisando algún rescate de milagros de la noche estuvo estable durante algunos días y consiguió en estos días pues arreglar papeles y cosas asuntos que tenía pendientes se despidió de sus familiares que vinieron a verlo y pudo planificar con nosotros su voluntad militar aparece un rápido deterioro clínico propio de una situación de leucemia aguda con aparición de insuficiencia respiratoria y finalmente un delirio un agitador refractario por lo que se indicó sedación paliativa esta sedación la conseguimos con dosis altas de midazolam y legomodromacin este caso es muy habitual y tendréis muchos casos así en los conductas verdantes o viéres con un mal uso este señor usaba el opioide de los pentanitos y los utilizaba para calmar su ansiedad no decía que era dolor pero cuando cuando le preguntaba finalmente adivinaba que era para calmar su estado de ansiedad que le había provocado pues la enfermedad el siguiente caso es un paciente de 63 años que no tenía alergias conocidas y que hacía 18 años había abandonado el hábito tabáquico y según refería lo había abandonado de golpe y porrazo un día que se levantó y dijo dejo de fumar no había necesitado medicación de apoyo y psicoterapia 20 años antes de cuando lo vemos por primera vez había sido diagnosticado de un carcinoma bronquial alveolar de pulmón derecho y se había sometido a una lobectomía superior derecha 18 años antes de de que lo viésemos pues presenta un carcinoma de un tal infiltrante de mama izquierda y hacemos una mastectomía radioterapia modificada de la radioterapia local y durante 5 años realiza con un proveniente de contamoxigenis 4 años antes de de verlo se había diagnosticado un carcinoma renal de células claras y se somete a una eflectomía izquierda 2 años y medio antes se había diagnosticado una adenocarcinoma de pulmón y se había realizado una lobectomía de pulmón derecho de estos 4 tumores que hemos referido en teoría está vacunado y 6 meses antes de conocerlo pues se diagnostica de metastasis óseas en pelvis y cadera sin que se hubiera podido determinar desde el origen primario de este tumor se inicia el tratamiento con quimioterapia paliativa y le administran ácido zoledrónico para la oncología también requiere rabioterapia antiártica en pelvis dos meses antes de conocerlo pues presenta una fractura subcapital de fémur derecho por lo que le colocan una prótesis parcial de cadera pero esta prótesis se luxa y se tiene que reintervenir y le colocan ya una prótesis total de cadera este paciente estaba en seguimiento por la clínica del dolor que desde los 6 meses antes a verlo nosotros había ido subiendo la dosis de fentanilo en parche que estaba usando 6 meses antes estaba con una dosis de 100 microgramos hora y cuando nosotros lo vemos por primera vez ya estaba en 400 microgramos hora aparte tomaba paracetamol 1 gramo cada 8 horas pregabalina 150 miligramos cada 12 horas y rescataba oficialmente con fentanilo sublingual la dosis de 600 microgramos a este paciente lo vemos nosotros por primera vez en su domicilio porque nos lo remite su médico de atención primaria al haber estado llamando los días previos a los servicios de urgencia de atención primaria lo que antes se llamaba el DQ que había tenido que ir los 3 días previos a su domicilio por avisos por dolor mal controlado cuando nosotros vemos al paciente y lo evaluamos el paciente se queda fundamentalmente de un dolor en la acción lumbar izquierda y en la cadera derecha que era la que tenía operada en los últimos 3 días refería haber estado tomando entre 7 y 8 rescates de fentanilo a pesar de lo cual no controlaba el dolor y había tenido que avisar a los servicios de emergencia cuando lo valoramos nos llama la atención porque el paciente presenta neocronía un desorientación temporospacial tendencia al sueño también nos refiere que está teniendo pesadillas nocturnas y refiere que está deseando tomar la medicación de rescate que es lo que quiere ver cuando puede tomar el próximo el próximo comprimido de fentanilo no porque tiene un miedo atroz a presentar dolor incluso cuando estamos hablando que en ese momento nos refiere que no tiene un dolor pero ya está pensando cuándo se puede tomar el siguiente comprimido ante el cuadro de neurotoxígida propioide pues el paciente se quiere quedar en su domicilio y realizamos una rotación ¿no? hacemos un cálculo de la dosis que estaba usando de fentanilo y rotamos a la baja evidentemente colocamos un infusor para pasar 200 miligramos de cronomórfico al día y dejamos rescates de 20 miligramos de morfina para administración subcutánea decimos que no use el fentanilo sublingual y retiramos los parches de fentanilo a las 24 horas cuando lo evaluamos el paciente presenta el sensorio despejado reconoce que está mucho mejor del dolor y que ha consumido solo ya tres rescates de morfina por lo cual mantenemos el tratamiento y a las 48 horas 24 horas más tarde de esta evaluación cuando vamos a evaluarlo pues nos lo encontramos nuevamente siendo lento y con mioblonía por lo cual nos llevamos una sorpresa porque no era lo que nos esperábamos pero la familia refiere que el día anterior había aumentado ya el número de rescates había tomado cinco rescates de morfina pero que por su cuenta había estado consumiendo rescates de fentanilo normalmente de fentanilo de 300 de 400 de 600 microgramos que habían encontrado que el paciente tenía escondido bajo su colchón además nos comentan que les había llamado la atención que por las noches cuando estaban todos acostados pues él se levantaba y lo escuchaban trastear por las puertas de los armarios del salón y habían empezado a buscar y habían encontrado que nuevamente allí también tenía blisters de fentanilo escondido ante esta situación vemos que se nos escapa la posibilidad de tratarlo adecuadamente en el domicilio y le proponemos un ingreso que afecta en los primeros días se mantiene el tratamiento con morfina subcutánea cuando el paciente está estabilizado realizamos una rotación a oxicodona de vibración sostenida con lo que conseguimos un buen control del dolor y rescates de oxicodona de vibración rápida y al alta el paciente está consumiendo entre ninguno y dos rescates así que parece que lo hemos controlado bastante bien al alta se va con una dosis de oxicodona de vibración sostenida de 40 miligramos cada 12 horas pregabalina 150 cada 12 metanifor dos gramos cada 8 y los rescates de la oxicodona de vibración rápida de 10 miligramos como decimos entre ninguno y los rescates se les realiza seguimiento y nos comenta que sigue precisando porque son muy pocos rescates al día pero a los 12 días pues realiza una llamada en servicio de violencia de atención primaria por dolor recibiendo una inyección de crudomórfico a los 22 días del alto 10 días después de este episodio aunque sigue decidiendo que mantiene su uso de los rescates durante el fin de semana son dos ocasiones avisar al servicio de urgencia de atención primaria que le inyectan nuevamente crudomórfico el paciente refiere que tiene un miedo a tener dolor y durante la entrevista que estamos manteniendo pues pues insiste en preguntar ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder tomar el próximo hospital? A los 27 días o sea 5 días después de esta entrevista el paciente lo se nota por error el paciente piensa que está hablando por la coordinación de urgencias y reclama que hace un rato ha llamado a los servicios de urgencia de atención primaria por dolor y que habían quedado en que iban a ir a pinchar de medicación pero que todavía no habían aparecido o cuando lo hablamos tiene una voz pastosa está lento nos identificamos con un equipo de soporte de cuidados paliativos y le pedimos que nos pase con algún familiar pero el paciente dice que no puede pasarnos con nadie porque estaba durmiendo una de sus hijas y que la esposa estaba en su puerta en el cuarto de baño y que no podía no conseguimos que nos pase con nadie nos metemos en el viralle y comprobamos que en los últimos días ha estado llamando de forma regular a los servicios de urgencia de atención primaria y que cada vez que iban pues se pinchaban en el rato de morse cambiamos el opioide a metadona por de 2,5 miligramos y al día siguiente comienza con pérdida de fuerza en miro y en miro y en miro y en miro y en miro se ingresa y se detecta una masa de partes blandas que se extiende de L2 a L5 pero no hay afectación de médula se controla el dolor y a los 9 días se va de alta mientras está recibiendo radioterapia ambulatoria en esa masa de partes blandas se mantiene la misma pauta analgésica que tenía al alta anterior y al ingreso pues entre 1 y 2 rescates o sea que la pauta prácticamente es lo mismo que él estaba tomando se mantiene estable en los seguimientos que hacemos por el equipo de soporte de cuidados paliativos pero a los 11 días del último alta vuelve a ingresar con un cuadro de cefalea y mareos se realiza TAC se realiza resonancia no encontramos nada pero comienza con crisis comiciales llegando a presentar un estatus epiléptico que no respondió al tratamiento al tratamiento prescrito anticomicial con lo cual al final tuvo que ser sedado y falleció poco después este es un caso que ilustra una conducta de la antiopioide del tipo adicción Bueno y después de haberos comentado estos cuatro casos pues queríamos recordaros como que Eduardo empezó hablando de la epidemia opioide de Estados Unidos y que afortunadamente en Europa no llegó no ha llegado a ser así nosotros hemos estado repasando un poco la literatura y lo que hay escrito sobre pacientes oncológicos y adicción y conductas aberrantes y bueno tenemos estudios en los que dicen estudios españoles de 2016 donde se dice que hay pacientes oncológicos que desarrollan conductas aberrantes o pieles hasta en un 16% eso es un estudio del Gregorio Marañón de Núñez Olarte y nosotros en esa época también decidimos hacer un estudio en nuestra unidad y detectamos en pacientes ingresados el estudio de Madrid era de pacientes ambulatorios el nuestro era de pacientes ingresados que teníamos hasta un 9,6% de pacientes que desarrollaban conductas opioides durante el ingreso secundario a opioides de acción rápida eso quiere decir que un paciente al menos de cada 10 pacientes que vemos va a desarrollar estas conductas y que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque como Eduardo comentaba al principio hemos oído muchas veces que más da que se enganche si se va a morir pero es que a nosotros lo que realmente nos preocupa es que un paciente que está enganchado a una medicación nunca va a controlar el dolor y no vamos a ir bien sus síntomas nunca se van a controlar entonces si queremos que el paciente controle sus síntomas tenemos que estar pendientes de estos perfiles y de estas indicaciones que lo vamos a dar para evitar estas conductas los perfiles de riesgo más habituales pues como hemos comentado antes son la personalidad adictiva previa en este caso el tabaquismo es el que más nos encontramos el alcoholismo las patologías psiquiátricas también hemos detectado y se han descrito cuando el paciente tiene una intensidad muy elevada del dolor y necesita una dosis muy elevada de opioides hemos visto en pacientes que a lo que solo se les prescribe medicación opioide de rescate y no tienen medicación de la salud voy a silenciar por aquí que me parece que hay perdón los opioides en estos pacientes que detectemos como lo que debemos hacer es intentar evitar la prescripción de fentanylos rápidos y de liberación inmediata para el dolor deportivo intentar emplear rescates del primer escalón analgésico como hemos visto en algunos casos en los que nos ha ido bien con el metamistol intraganosio y priorizar el empleo de formulaciones y liberaciones a estos pacientes que podemos monitorizar frecuentemente ¿me la puede silenciar? no sé por qué no puedo gracias es muy importante que estos pacientes a los que hemos detectado un perfil de riesgo los monitoricemos frecuentemente y que reclutemos colaboración de las familias porque podremos llamarnos a ellos que nos cuenten una cosa y después comprobar que los familiares confirman esto en el hospital bueno en el hospital o en los equipos debe haber un profesional de referencia con amplia referencia en el tema al que poder consultarle y al que poder preguntar todas nuestras dudas a estos pacientes debemos mostrarle nuestra empatía y evitar la estigmatización y establecer un contrato terapéutico verdad vinculante con el paciente ya nuestra unidad del dolor aquí en pacientes con dolor no oncológico cuando se necesita un opioide de acción rápida el paciente firma y eso si se hace un contrato firmado con el médico que le indica un opioide durante tres meses y se firma que no puede consumir más de cuatro al día porque ya se han visto en Estados Unidos casos en los que el paciente ha denunciado al médico por haberle creado una adicción que él no tenía nosotros no creo que vayamos a llegar a esto pero sí que intentamos hacer un contrato con el paciente de cuánto tiempo vamos a prescribir el opioide y cuánto puede tomar esto hay que monitorizarlo de forma estrecha y este seguimiento debe ser de por vida cuando se controle el síntoma dejarlo porque puede volver a ocurrir nosotros las dos opciones de tratamiento que proponemos cuando el paciente tiene una conducta de la osteopioide son si es de manera ambulatoria rotar a panches de buprenorfina y rescatar con primer escalón en este este tipo de tratamiento tenemos experiencias no hemos puesto ningún caso porque nuestra experiencia fundamental es el paciente no oncológico no hemos tenido no tenemos experiencia en pacientes oncológicos con rotación a buprenorfina lo que sí tenemos experiencia y por eso hemos puesto unos cuantos casos han sido de pacientes a los que hemos rotado metadona oral eso sí se ha hecho ingresado con el paciente ingresado y la dosis la hemos repartido entre dos o tres tomas al día y hemos intentado rescatarla con primer escalón o si no con la misma metadona dosis de dos y medio y como conclusión final pues lo que queríamos comentaros es que bueno que se aumente la prescripción de opioides para el dolor oncológico es bueno porque quiere decir que estamos empezando a controlar nuestros enfermos en Estados Unidos al revés ahora están teniendo problemas los pacientes oncológicos a los que no se les prescribe por miedo de los médicos un tratamiento analgésico adecuado pero que esto trae como consecuencia que realizar en nuevos casos de conductas aberrantes la aparición de las conductas aberrantes empeora como hemos dicho el pronóstico del dolor y la calidad de vida del paciente el paciente no se va a controlar nunca desde el punto de vista ético no debemos abandonar estos enfermos no los podemos abandonar y máximo cuando la adición o la conducta aberrante es de naturaleza y atrogénica que muchas veces esas conductas han empezado por un fetanido que hemos respetado nosotros cuando a lo mejor podíamos haber empleado a otro fármaco y tenemos una obligación ética y moral de capacitarnos técnicamente para dar una respuesta a este nuevo y creciente reto profesional y bueno que todo lo que podamos ayudar pues aquí estamos la bibliografía y muchas gracias vamos a abrir ya los micrófonos muchas gracias por vuestra exposición y bueno muy interesante muy amena muy dinámica se nota que formáis un equipo cohesionado ¿no? en vuestra propia presentación muchas gracias muchas gracias Noelia sí sí es que estas cosas a pesar de la pantalla y de todo se siguen transmitiendo se nota se nota muchos de los casos no los podemos resolver ni en el hospital ni en el domicilio y necesitamos tener una coordinación pues mira este paciente ya no lo puedo controlar aquí me te lo mando lo controlo te lo vuelvo a mandar a ver qué tal en casa es fundamental la coordinación entre los equipos hospitalarios y domiciliarios precisamente si es que no se trata precisamente de eso en toda la atención sanitaria en general y particularmente en cuidados paliativos ¿no? que es un momento tan dinámico también y con tanta toma de decisiones es fundamental que exista esa coordinación y esa y esa manera de enfocar ¿no? así que bueno yo creo que ha quedado reflejado ha quedado patente en vuestra presentación en todos los sentidos así que muchísimas gracias gracias es lindo también os trasladan las gracias desde el chat tanto Pilar Valbuena como Alicia Paradejo Raquel Tinoco en fin Eva María muchas gracias y Cristina en fin muchos agradecimientos y lo que sí bueno tenemos ahora unos 20 30 minutitos por si alguien quiere preguntaros alguna cosa comentar algún caso similar preguntar alguna cuestión relacionada con entramos ahora en la parte más más dinámica ¿no? más de de interacción entre las aquí presentes las personas que hemos llegado a un momento que éramos 44 ahora supongo que habrá gente que se ha tenido que ir os voy a recordar también a quienes os habéis incorporado un poquito después que tenéis en el chat de hecho os lo voy a poner ahora mismo de nuevo el control de asistencia ¿vale? ahora un ratito os lo pongo ¿vale? nos preguntan también cómo se va a poder acceder a la grabación a través de la página web de la de Redpal que es redpal.es muy fácil Redpal tal como está aquí escrito ¿no? en la pantalla que veis que está compartiendo Marina en la parte de formación ahí van a estar las sesiones de hecho las tres anteriores ya tenéis acceso a ellas así que que ahí van a estar disponibles tal como os decía os vuelvo a poner en el chat para las personas que aún no habéis accedido al control de asistencia para que podáis hacerlo y bueno si alguien quiere comentar alguna cosa hacer preguntas es el momento siendo los asistentes que los conocemos a muchos de ellos y que los echamos de menos del tiempo que hace que no nos vemos en ningún congreso en ninguna cosa pero bueno nos sentimos desde aquí que bien al menos es una manera ¿no? de estar conectadas de saber que estamos ahí entendemos que habrá gente que tendrá casos parecidos o que tendrá dudas con algún tipo de paciente que tenga mal uso de opioides que bueno que si no es ahora pues cuando cuando quieran nos pueden comentar si nos están preguntando si lo hacen a través del chat o del micro yo creo que podéis levantar la pedir la levantar la manita que o directamente abrir micro y nos vamos organizando hola buenos días marina soy Teresa me ha sorprendido mucho que cuando por ejemplo un paciente que tenía un centenino de 400 cuando rotáis finalmente a metadona por el problema de uso aberrante pongáis de rescate primer escalón dos gramos de metanizol no sé qué tal os irá los rescates con primer escalón porque a dos están a tres tercer escalón que el primer escalón os sirva pues me ha sorprendido porque normalmente todas las días nos dicen que cuando ya estamos en un tercer escalón pues que sobre todo cuando vamos subiendo dosis que nos olvidemos del primero esa era mi pregunta no sé si habéis entendido pues la verdad Teresa es que los compañeros nos dicen lo mismo cuando incluso con casos en los que hemos tenido de dolor no oncológico con pacientes con adicciones o bien a metelidina que hemos tenido mucho o a centaneros de acción rápida cuando muchas veces les decimos no vamos a poner un parche de bucrenorfina y vamos a rescatar con primer escalón ellos no lo creen no creen que vaya a poder ser no lo creen ellos no lo creen las familias y decimos danos un voto de confianza y en 48 horas de estar pacientes controlados con rescates de metamizor sorprendentemente no por el metamizor claro sino por el haber hecho el cambio a otro opioide de acción prolongada y es verdad que muchas veces no crees que vaya a ocurrir y tienes miedo hacerlo y lo haces y funciona que te puedo decir que funciona y si no funciona tenemos la metadona y si no funciona o los pacientes los que nos den mucho miedo porque es verdad que sean dosillas muy altas de opioides y un dolor bueno que tenga su justificación el dolor físico le damos los dos con cinco y vamos ya ajustando la metadona tiene una acción rápida un pico de acción rápida y después se mantiene en el tiempo pero al darlo así de rescate también tiene un efecto un efecto rápido que nos sirve como rescate no tanto como el no tanto como el fentanilo claro como el fentanilo pero se se consigue un buen pero tiene una curva que nos hace el pico inicial y después baja si no si no hay conducta aberrante no se es primer escalón también lo estáis usando bueno si no hay conducta aberrante y usamos los en lo que de la acción rápida sin ese miedo claro date cuenta que aquí la condición es que sea una conducta aberrante eso claro el tratamiento sigue siendo el mismo que conocemos todos si tiene un opioide y tienes que rescatarlo habituales que rescates con un opioide pero aquí estamos hablando de conductas aberrantes es decir gente que ha estado tomando opioide sin necesidad de tomar ese opioide y que al tomarlo pues consiguen una recompensa que hace que vuelva a tomarlo cuando realmente no esté indicado no claro es que es una situación distinta vale muchas gracias ahora nos comentan también el ojo en el uso de analosona en pacientes en un opioide con dolor sí nosotros intentamos siempre evitarla en el paciente que yo he comentado es que eso se puso en urgencia porque el paciente llegó con muy bajo nivel de conciencia cuando nosotros llegamos pues claro lo habían tratado así pero salvo que haya riesgo de parada respiratoria nosotros intentamos no poner analosona porque los casos que hemos visto son desencadenados de un dolor horrible de una ansiedad pero pero es que ese paciente llegó con una sobredosis claro es que había que ponérselo así o así pero ciertamente cuando cuando hemos visto en algún paciente con dolor que por lo que sea se le ha puesto terrible muy bien veo que estáis saltando también del chat yo os iba a trasladar esa misma cuestión nos lo hemos abierto bien una esquinita y lo vamos viendo sí, sí es muy bien hola buenos días hola se me ha escapado uno de los fármacos que utilizan de rescate aparte de la metadona dosis baja de dos y medio el nolotil ¿y cuál era el otro fármaco? no hemos usado uno de los casos que yo que yo he visto usó oxicodona de vibración muy rápida ¿sí ha sido eso? no ha sido uno han dicho el principio activo pero no sé quizá la buprenocina los pacientes que hemos rescatado con buprenocina no de rescate no de rescate ¿ha sido algo que empezaba por té? no no de rescate de rescate todos los rescates han sido metadona u oxicodona o metamifol es que no no hemos usado otro de rescate vale pues haber entendido hoy mal gracias nada ah ya dice dice aquí Pilar Valbuena que lo que dijiste es un antiinflamatorio sí el enantio no no eso no ese lo sé no ha sido al final ahora cuando han hecho el resumen pues lo han dicho al principio han dicho rescate con nalosona a lo mejor es que yo no lo he oído bien los rescates con metadona los rescates con metadona cada cuánto tiempo los pauta es pues igual que ha dicho que no que más de cuatro al día no exactamente exactamente cuando ellas hablan del contrato el contrato lo que lo que dice es un número de una medicación tope de la cual no puede pasar daros cuenta que cuando ponemos metadona la ponemos cada ocho horas entonces además con esa idea porque el paciente viene demandando o tomando medicación cada muy poco tiempo por eso la idea la metadona la podríamos dar en una dosis única por la mañana pero al paciente es difícil darle una pastilla y que ya no vuelva a tomar nada en todo el día entonces la pautamos en tres veces incluso alguna vez hemos puesto en cuatro dosis al día para y ya en medio tienen poco tiempo para pedir otro rescate pueden pedirlo si lo tenemos cada ocho horas pues en medio y pueden pedir otro cada cuatro horas a veces es la compulsión de estar tomando una medicación cada cuatro horas entiendo que se utiliza la metadona como fármaco de elección por el uso aberrante por la conducta aberrante por la conducta aberrante aunque no haya antecedentes de drogadicción por el perfil de liberación de la metadona no es tan rápido como el fentanilo pero si es más estable vale vale es que nosotros aquí utilizamos morfina debe ser ingresado sobre todo si pasamos de si es una rotación en la que partíamos de una dosis de opioide alta porque es verdad que la metadona como al sexto día tiene el pico máximo en el que se acumula y debemos estar pendientes de que no haya una depresión respiratoria al paciente y eso suele ser entre el sexto y el séptimo día si al sexto o séptimo día el paciente está estable pues le podemos dar el alta sin problema bueno esto es una pregunta no es para ustedes es que no sé dónde tengo que para la asistencia dónde me tengo que meter pues no ella creo que ha puesto al principio del chat un enlace sí lo voy poniendo cada poquito de hecho lo estoy copiando de nuevo sabes entrar en el chat abajo tienes un bocadillo es que estoy estoy en el box es que estoy espera un momento es que estoy en más no bueno ah claro porque estás en otro dispositivo vale no estás estoy estoy con no estoy con un móvil claro te vas metiendo muy bien claro en alguna de estas opciones te va a salir la del chat cuando abres el chat en la columna de la derecha te va a salir no sé si tienes esa opción si tengo ahora mismo estoy en el chat claro pues ahí vas a tener un enlace ay se ha ido perdón ya 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 acabo de gracias aprovecho también nada aprovecho también a recordaros a las demás personas si habéis hecho el control de asistencia que sería pinchando en este enlace y registrando vuestro DNI poniendo un numerito que os he puesto ahí ya que la sesión está acreditada necesitamos saber que realmente estáis que estáis ahí del otro lado y bueno tenemos aún tiempo por si queréis hacer algún comentario hay alguna pregunta Noelia nos dice que si tenemos evidencia en estudios de este uso de fármacos de primer escalón en caso de conductas aberrantes o es un planteamiento basado en nuestra práctica clínica existe un estudio que os hemos puesto en la bibliografía no sé si podemos ir a esta anterior de Núñez Solarte del Gregorio Marañón de Madrid donde hablaba de esta opción si en la siguiente lo teníais la tercera Sí este este me parece que es el de sí manejo de conductas aberrantes y lucidas por lo que en una consulta externa de cuidados paliativos precoces en medicina paliativa 2018 el tercero el tercero que tenemos de hecho ya que tengo vuestra presentación lo pongo ahora en el chat darme un segundillo si queréis ir respondiendo alguna otra pregunta y yo rescato esa referencia para que para que la tengáis ahí Vamos a ver que creo que teníamos otra pregunta por aquí El hecho de que utilicéis buprenorfina o metadona en la rotación de estos casos está basado en su perfil bioquímico Debo haberme pedido algo perdón Son más estables Sí Son los fármacos que se utilizan en los centros periféricos de drogodependencia ¿vale? para deshabituación de pacientes como drogadictos o toxicómanos o en estos casos son los fármacos que usan nosotros hemos tenido en ocasiones hemos contactado con ellos pacientes que ya estaban tomando metadona y que tienen ahora un cáncer y tenemos que controlar desde el dolor en ocasiones y ellos nos llevan conociendo al paciente de tiempo contactamos con ellos y siempre son esos dos fármacos los que usan también ellos para deshabituación por su perfil de estabilidad y de vida media larga bueno pues está respondida esta última pregunta que teníamos en el chat os voy a poner también en el chat esta referencia bibliográfica a la que a la que hacíais ahora mención el manejo de conductas aberrantes inducidas propioides en una consulta externa de cuidados paliativos precoces no sé si hay alguna algún comentario aparte de las muchas gracias gracias excelente sesión muchas felicidades ¿no? que es importante también destacar creo que alguien quería hablar necesitáis abrir el micro ¿vale? ahora mismo no tenemos ninguna pregunta ay si es que perdonad ahora tenéis para todos la referencia bibliográfica que la había enviado nada más que un mensaje directo al final nos convertimos en los consultores de opioides del hospital por el manejo que hemos tenido con nuestros pacientes paliativos tenemos muchísimos pacientes ingresados con mal control del dolor aunque no sean pacientes muchos de ellos son pacientes paliativos pero no oncológicos y al final nos acaban llamando y muchas consultas tienen que ver con 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 abuso de opioides y y adicciones y nos hacemos consultores del dolor del hospital junto con la unidad del dolor que también sí pero es cierto como que existen ciertas reticencias o incluso entre profesionales ¿no? que comentabais alguna cosa también de cómo se usan y de la necesidad de hacerlo de modo correcto por todas las partes porque nos preocupa la sismatización de esos pacientes cuando hemos sido nosotros los que hemos prescrito bueno no de forma intencionada pero que hemos creado una visión en esos pacientes y después tenemos que ayudarlos a salir de ellos fijaros dice Javier Manuel que junto con anestesistas seréis profesionales que mejor manejan el síntoma del dolor si es que no es el dolor es el gran síntoma ¿no? en en paliativos vamos conocéis muchísimo sobre esto no sé si queréis hacer alguna pregunta más Fátima comenta que en el caso de un paciente con dolor oncológico que toma metadona prescrita por drogodependencia previa ¿cómo manejáis la analgesia? pues nosotros como en el caso del primer el primer caso que hemos contado era un señor que ya tenía una que tomaba metadona 20 miligramos por por deshabituación y cuando tiene un cáncer y tiene un dolor lo que hacemos es subir la dosis de metadona no añadir otro piol sino subir la dosis de metadona hasta que controlemos el síntoma eso habitualmente al paciente no le gusta porque sobre todo si se estaba retirando la metadona poco a poco porque se cree que es como dar un paso atrás en su adicción pero hemos visto que al añadir otro piol normalmente no se controla el dolor y aparecen más y tienen mucho más riesgo de conductas aderrantes sin embargo subiendo la dosis de metadona el dolor se controla y contactamos con el CPD y son en esos casos los que contactamos con el CPD bueno de cara además que cuando se vayan y le hemos ido nosotros los que hemos subido porque el paciente está con dolor hemos subido la dosis y lo comunicamos y estamos en contacto con él Marina una cosilla y Eduardo si dejáis de compartir pantalla nos podemos ver las carillas un poco ¿ya nos veis o todavía no? sí, sí, sí os veo un poco más grandes y también a la gente que está conectada claro estamos aún a tiempo de aprovechar que tenemos aquí a Marina y a Eduardo a disposición para estas preguntillas así estas reflexiones quizá ¿no? un poco también compartir vuestra experiencia en cuanto a este tema complejo dice Raquel que tiene la cara cubierta si hay algunos que también es verdad que a estas horas es complicado sacar el momento para poder estar ahí sentada y demás así que agradecemos muchísimo también que hagáis el esfuerzo de estar que sabemos que sacar un rato es complicado y si no si no tenemos más cuestiones terminamos si cerramos para para liberaros que volváis a a la tarea y y nada agradeceros muchísimo la preparación la exposición vuestra experiencia y sobre todo vuestro trabajo del día a día que también como decía el compañero mucho ánimo mucha fuerza para continuar y muchísimas gracias gracias y nada ya tendréis también la grabación disponible en en el espacio de Redpal de formación en en el apartado de formación en las sesiones también sabéis que en Redpal hay cursos en general online que son más largos pero que este formato de sesión pretende precisamente esto sobre un tema muy concreto en cuidados paliativos hacer una cuestión muy práctica y compartir pues eso estas experiencias este conocimiento basado en muchas experiencias también de lo que vais encontrando pues para poder compartir para poder compartirlo y aprender todas juntas que se trata un poco de hacer Red ¿no? Dice Rafael que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes que esta sesión es muy práctica que por cierto menos mal que no ejercemos en Estados Unidos a mí también me ha llamado mucho la atención ¿no? esto de la práctica en Estados Unidos es bueno que tiene sus connotaciones allí todavía tienen un condicionante más fuerte con el tema de los seguros las demandas es que le ponen demandas contra los médicos porque consideran que los han hecho adictos y ganan las demandas claro y tienen bueno pacientes con dolor oncológico tienen parte de razón porque les han prescrito que hoy es que no estaban prescritos para que solo tienen indicaciones en dolor oncológico allí un dolor de cabeza te ponen uno tiene de acción rápida o psicodona se ve mucho en las películas la psicodona además es que la puedes comprar en un supermercado no no tiene no necesita una sociedad de supefaciente entonces es que igual que tú aquí compras una aspirina o un olotil bueno aquí tiene que ser en la farmacia pero es que allí es en un supermercado y con un psicodona claro se ve en las películas cuando dicen bueno y en la micodina que tomaba House que no es exactamente psicodona ni hidrocodona nosotros no tenemos hidrocodona sería una mezcla entre la psicodona y la hidromorfona pero bueno es de acción rápida para el dolor neuropático y la toman como si fuera pues ningún proceso que nos tomamos aquí un paracetamol claro en el caso de adicciones pues muchísimas sin medicación de base solamente medicación de rescate todas las papeletas para hacerse de ahí la importancia del manejo y del conocer y de tener conciencia también de para qué se usan los fármacos porque su eficacia también depende básicamente del uso del buen uso que se haga así que muchas gracias muchas gracias si os parece nada agradeceros de nuevo tanto a Marina a Eduardo como a las personas que os habéis sumado esta mañana a esta sesión y bueno gracias nos vemos en la siguiente que tengáis buen día adiós que te estoy viendo por el chat adiós a todos adiós a los de Ciudad Real también un besito grande nos ha hecho ilusión que salgamos de la frontera a los de Ciudad Real que nos ha hecho mucha ilusión salir de Andalucía también y verlo un besito adiós además en conjunto ahí viéndolo que eso es fenomenal también que bien adiós adiós